Y nos vamos al Complejo Belgrano porque quedó inaugurada la primera cancha de básquetbol 3x3 para ser utilizada por los diferentes equipos que participan de esta modalidad. Tanto en la rama femenina como masculina, los seleccionados y los equipos estuvieron presentes ante las autoridades de la Secretaría de Deporte de la provincia, con el profesor José Cacho Banegas, Diego Herros, autoridades también dirigentes de la Asociación Tucumana de Básquetbol para esta modalidad que viene creciendo y que es todo un auge dentro de lo que es el contexto del básquetbol, ya con competencias internacionales, todo esto generado por Horacio Murator en la órbita de la FIBA. Muy contentos, muy contentos, felices, aparte viendo a los chicos, post pandemia, entusiasmo, la categoría esta que es tan linda, 17 años, donde hay que forjar más sueños para los chicos y las chicas que están acá disfrutando. La verdad que estamos chochos y aparte de agradecer a la asociación, a los entrenadores, a nuestro gobierno también, que queremos que se hagan estos encuentros, que lo disfruten. ¿Qué características tiene la cancha Cacho? Tiene las medidas oficiales, las queremos hacer para promocionar mucho más ahí el 3x3, sabemos que es una disciplina muy moderna, una disciplina que se viene con todo, que le permite a los chicos jugar sin hacer grandes equipos, sino disfrutar del juego. Queremos ir al interior también, ya hemos estado cerrando para visitar algunas comunas, haciendo la difusión del 3x3, juntamente con la asociación, con la federación, con todo lo que haga falta para que podamos tener más chicos jugando al básquet. Es un momento muy especial, es un momento que tenemos que seguir cuidando, es un momento que tenemos que aprovechar este tiempo post pandemia, y creo que es una buena manera reunir a los chicos, hacerlo con todos los protocolos correspondientes y disfrutar, obviamente disfrutar, es lo que queremos para los chicos, que disfruten mucho el deporte. Gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias por venir. Hola, hola.